Hola, les doy la bienvenida de Téa Mi Cocina. Yo soy Febe Navarro, es un placer saludarlos con otra y deliciosa receta pedulina de ahora. Algo para su salud, para prevenir o si usted ya tiene un buen resfriado, pues le va a ayudar esta y con solamente tres ingredientes. ¿Usted no quiere ir a ver? Pues acá están los ingredientes, el procedimiento para realizar este delicioso té que ayuda para subir la defensa y queda como que es un atol de plátano, riquísimo. Así es que acá están los ingredientes. Estos son los ingredientes para hacer este delicioso té y reforzar los pulmones. Tengo un guineo o banano o plátano, como ustedes lo conozcan, este banano es criollo, es cosechado en algunas casas. Tenemos también canela en raja, yo le voy a agregar suficiente canela a una taza con agua. Lo vamos a llevar al fuego para que hierva junto con la canela el agua. El banano le vamos a quitar la cáscara, si está maduro mucho que mejor porque lo vamos a triturar con un tenedor. Ya que hemos machacado el guineo y el agua ya está hirviendo, entonces se lo vamos a agregar acá al plátano o el guineo, banano, como ustedes lo conozcan y va a ser toda la taza. Esto nos va a ayudar a reforzar el sistema inmune. Más con la canela. Ya que lo tengamos así, venimos en un recipiente con un colador, lo pasamos, machacamos nuevamente. Y lo vamos a hacer todo el banano. El olor, riquísimo, se siente como que fuera un guineo sudado. Más la canela, se siente riquísimo. Este remedio casero, remedio natural, si no van a sentir ustedes mal sabor. Esto si les va a gustar tanto a chicos como a grandes. Si no saben cuál es la receta del guineo sudado, ya la tienes tú en el canal, ¿verdad? Sí. Que vayan a ver la receta para que sepan de cómo es. Por si ustedes no saben de esta receta, no hombre, se las recomendamos en los desayunos o cena. Deliciosa. Ay, sí. O una tojita en la tarde. Sí, también. Miren, no le vamos a agregar todo el plátano, solo queremos que sea la sustancia. Y esto lo retiramos, solo va a ser como la mitad del guineo. Esto caliente, lo colocamos en una taza. Un plátano para una taza. Le vamos a agregar miel. Miel de abeja. La miel de abeja con el guineo, esto es, los dos ayudan para reforzar el sistema inmune. Así es que por favor no le vayan a agregar otro endulzante, sino es miel de abeja. Va a ayudar para el resfriado. Yo le agrego como aproximadamente una media cucharada. Ustedes le pueden agregar más si sienten que está simple. Y con una cucharita vamos a mezclar bien. Y así caliente este té, miren qué rico. Ay, delicioso, ¿verdad Eunice? Sí, se siente un aroma muy riquísimo, muy rico. Y lo indicado es que así calientito lo vamos a estar disfrutando para que nos ayude a lo resfriado, a cuando se tapan las fuesas las sales. Eso ayuda bastante a destaparlas. Así es que lo disfruten. Ay, qué rico. Esto caliente también ayuda a la garganta y para los resfriados de los pulmones. Y ayuda también para cuando usted siente esa debilidad, cuando está en el tiempo de la gripe, que siente una debilidad, esto le da fuerza. Porque tiene vitamina B6 y hace una combinación con la vitamina C. Entonces es una fruta indicada para los resfriados. Así es que espero que les guste, que se suscriba a mi canal, que le de like y el que aún no está suscrito, que se suscriba. Nos vemos hasta la próxima como otra y deliciosa receta. Si Dios así me lo permite. Bendiciones.